Como se esperaba y a pesar del recurso de apelación que presentó la personera legal de Perú Libre, Mercedes Carrión, el jurado nacional de elecciones resolvió declarar infundada esta apelación, por lo que todo está dicho y el próximo alcalde de Huancayo será Alcides Chamorro Balbín. Dicios de que hay malos manejos o corrupción, es sano hacer los exámenes especiales o las auditorías que correspondan. Sin embargo, yo no voy con ningún plan de revancha ni nada contra absolutamente nadie. Nos vamos a poner metas para trabajar en favor del desarrollo de Huancayo, pero donde hay que fiscalizar, hay que hacerla. Mientras tanto, la distribución de escaños de los regidores van nueve para el movimiento político Junín Sostenible, tres para el movimiento político Perú Libre, dos para el partido político Acción Popular y uno de la Alianza Juntos por Junín, sumando en total 15 regidores para la próxima gestión. ¿Cuáles son los objetivos que debemos enfrentar en los primeros 100 días? Debe incluir incluso una reorganización de algunos sectores claves de la municipalidad, como desarrollo urbano, como cobranza coactiva y desarrollo económico también. Por lo pronto, en los siguientes días, el jurado electoral especial de Huancayo entregará las credenciales a las nuevas autoridades lideradas por Asides Chamorro, quien ha señalado que en los primeros 100 días de su gobierno pondrá orden en la comuna Huanca. Yo creo que voy a saber coordinar con todos los regidores de todos los grupos políticos, porque de eso se trata. El mandato del pueblo hay que respetar. Hay regidores de la bancada de gobierno y también los opositores. Todos tienen la labor de legislar y fiscalizar y bajo la conducción desde la alcaldía van a tener la libertad absoluta para cumplir su trabajo sin ningún tipo de condicionamiento.